En un número musical que estoy segura se hará viral, recibamos a Clarissa Molina y Bad Bunny. Todos se quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera y todos se quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, 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 hey. Bebé, yo soy fan de tu caminar, ey, te doy todo lo mío hasta mi respirar, contigo veo todos como en espiral, quiero espirarnos para ti que se hagan viral, tus ojos me concentran con madera, contigo me suben el hogar, que estas callas del mundo deja de girar, a nosotros ni la muerte nos va a separar, ey, bebé, yo soy tuyo nada más, dile que conmigo te vas, ey, que dejan de tirarte, ey, ey. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, yeah, yeah. Yo soy tu Romeo pero no santo, hasta luego con la 40 los espanto, muchos me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo pero no santo, hasta luego con la 40 los espanto, muchos me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high, el tenor favorito de tu mic, el canto que tenía, tú a la escuela en la night, dile a todos que dejen de darte la light. Quiero que no esté entera, pa' recordar los tiempos en la escalera, dile que yo no soy cualquiera, yo soy tu primero, tú eres mi primera. Porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah, dile que tú eres mía, mía, yeah. ¿Qué se siente el aplauso para Bad Bunny y nuestra querida reina Clarisa Molina? Muy pronto ella regresa para entregar su corona y según me dicen lo va a hacer acompañada de Ozuna. Esos señores definitivamente hay que verlo.